¿Te metes ahí y haces uñas? No, no, no. Ah, bien. Hay una chica que se ocupa, pero sí, yo atiendo, digamos, también pongo los electrodos. Este... Eh... Todo. Justamente ahora estoy atendiendo mientras estoy hablando. Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy una genia. Irene, ¿sabés que te cuento, Irene, una cosita? Salió el logo de la República de Tucumán, en vez del 7, y te cuento que el logo de la República significa que ganaste las dos milangas. ¿Qué me gané, qué, qué? Te ganaste dos milangas de los tuercas. ¿Conocés los tuercas? Ay, no, qué rico. Es riquísimo, claro. Sí, gracias. Espectacular. Muchas, muchas gracias, me encanta, muchas gracias. ¿Con quién la vas a compartir? Con mi hija. Con tu hija, me encanta. Mirá, Irene, nosotros vamos a quedar en contacto con vos para que te digamos cómo podés retirar tu premio, ¿eh? Bueno, bueno, muchísimas gracias, que tengas un lindo día y mucha suerte para todos. Muchísimas gracias a vos por llamar, gracias, ahí tenés. Chao, chao. Chao, un beso, gracias, chao, chao. Un besito. Qué gracia, Irene. Muy bueno, un solo tiro salió, ¿eh? Un solo tiro salió el logo de la República y ganó. Temita Musical, a ver. Y como no eraste mi mundo, te mismo fui buscando. Por Dios, la gana que tengo de bailar de mi fiesta. Es impresionante para ponerle buena onda en esta mañana. Ya tenemos dos ganadores y ahora se viene el combo de Zingaras. Epa, ¿eh? 3, 8, 1, 3, 6, 2, 6, 2, 6, 4. Envíanos un mensajito de WhatsApp y ahí, ahí inmediatamente, una vez que lo recibimos, le llamamos nosotros y ya vas a participar por esta super kermes de madrugados. ¡Vamos! Me encanta ese tema, es un tema que me levanta un montón al año. ¡Vamos! Atención que tenemos otra comunicación telefónica. A ver, a ver, ¿quién habla? ¡Hola! Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Romina. Hola, Romina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando. ¿Trabajando en dónde? Sí, en un kioskoma kiosk. ¡Ah, en un kioskoma kiosk! ¡Qué bien! ¡Qué lindo ahí! Bueno, buenísimo. ¿Mucha gente o por la lluvia se paró? Por la lluvia paró bastante, sí. Bien ahí, bueno. Vamos ahora a elegir un número del 1 al 9. Bueno, el número 5. El número 5. ¿Cómo es tu nombre completo? Romina Toledo. Romina Toledo, me encanta. Vamos, Romina, a tirar. Lo podés ver a través del streaming también, porque ahí vas a poder ver la ruleta. Tiremos, a ver. Te cuento, Romina, que salió el número 7. Salió el número 7. Pero para que te quedan dos tiros más. Contame, ¿en cuál de los maquios vos estás trabajando? San Lorenzo y Nuevo de Julio. San Lorenzo y Nuevo de Julio. Trabaja muchísimo ese. Sí. Muchísimo, muchísimo. Vamos ahora a hacer el segundo tiro. Sí, sí. Vamos. Vamos. A ver, a ver, a ver. Te cuento que salió la milanga. Y la milanga significa... Un tiro más. Tenés un tiro más. Tenés todavía dos tiros. Así que tranquila. Romy, contame. ¿Estás de novia, soltera? Sí, de novia. Me gusta. Me gusta. Eso. Vive el amor. Vive el amor. A postar al amor, ¿eh? Y vas a poder comer con él si ganás el combo de Zíngala. Sí. Me encanta. A ver, vamos de nuevo, Romy. Bueno. Está sacando músculo dentro. El número 5... No. Y seguimos con la milanga. Entonces vamos que tenemos otro tiro más. Todavía te quedan dos tiros, Romy. Vamos. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Te cuento que salió el logo de la expo milanga. ¿Qué significa, amigo? Que tiene un tiro más. No, Romy, vamos a estar tirando, vamos a estar tirando hasta las 10 de la mañana. Vamos, a ver, otro más. Tiene que salir. Romy tiene que salir. Romy, ¿vos estás viendo el streaming? No, ahora no puedo verlo. No podés verlo, no podés verlo. Pero, Romy, ¿cómo se llama tu novio? Luis. ¿Liz? Luis. Luis, sí. ¿Le gusta la papa frita? ¿Le gusta el maní? Sí. ¿Le gusta? Porque te cuento que ganaste. Gracias. Gracias. Qué grande. Qué grande, Romy. Vas a quedar en contacto con la producción y te ganaste un combo de cingaras que te cuento que tiene de todo. Solamente tenés que comprar porrón y tenés una súper picadita esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta, me encanta. Gracias a vos. ¿A quién le dedicas el premio? Y a mi novio. Me encanta, me encanta. Te felicito. Y estás, ya te contamos porque podés retirarlo directamente de la fábrica de cingaras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Hasta luego. Impresionante. Se ganó. Qué impresionante. Se ganó. Se ganó. Y venía, y venía. Venía un tiro más. Un tiro más. Qué divino. Vamos con la música. Ah, tenemos Macioso. A ver. Mocho, ¿qué es lo premio? Se lo puede cambiar por alcohol. Acá preguntan los changos, Mocho, si nos puede prestar en la ruleta para que jueguemos por prenda de la noche. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Seguimos. En un latito seguimos comunicados con la gente porque tenemos que entregar ahora si viene un premio de Ale Fumigaciones. Mocho, esa es la chica de Macio San Lorenzo. Pero esa tiene que ganar. Sí, ese es mi amigo Carlito Autino que nos fía el chupi ahí. Sí, está todo bien con eso. No, pero no por eso va a ganar. Porque le fían el chupi. ¿Sabes qué me parece? Tengo ganas. ¿Qué tiene ganas? ¿Te parece que regalemos otro combo de Singaraz? Sí, vamos. Vamos. Otro combo de Singaraz. Otro combo de Singaraz. Contame, amigo, contame qué está pasando, qué dicen los primeros. ¿Qué dicen los primeros? Tiene como título principal en estos momentos, video de la confesión. Allanan el camino a esclarecer un crimen, más que nada el de Enzo Mariani. Otro de los títulos destacado. Las ventas no son buenas y en el mercado norte esperan que los precios se disparen. Otro titular destacado. Todas las vacunas son buenas y falta poco para el principio del fin. Así lo manifestó el infectólogo Hugo Piesi, asesor presidencial, sobre la pandemia del COVID-19. Bueno, recordemos que ya lo anunció el presidente que simplemente lo único que está faltando es realizar un convenio, la firma del convenio con Rusia para que también la vacuna de Rusia pueda llegar aquí a Argentina. Que creo que en estos días se está firmando ya el convenio, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Tenemos ahora otra comunicación telefónica. A ver, a ver, ¿con quién estamos hablando? ¿Hola? David Albaracín. ¿David? Albaracín. David Albaracín. ¿Cómo andás, David? Muy bien, acá disfrutando el día. Hermoso este que me dio Dios. Me encanta. Muy bien. David, ¿te puedo pedir un favorcito? ¿Podés bajar un poquito la radio? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, ahí está. Ahí está. Hola. David, David, contame, un número del 1 al 9. ¿Hola? ¿David? Hola. Sí, David, estás al aire. ¿Me escuchás? Sí, lo escucho. Bien, elegíme un número del 1 al 9. Del 1 al 9, el 2. El 2. Vamos con el primer tiro de David. Vamos. Son tres tiros, ¿eh? Vamos. Y te cuento, David, que salió el número 6. Salió el número 6. Atención, David, que todavía te quedan dos tiros más. David, ¿de dónde estás llamando? De San Miguel de Tucumán. De San Miguel de Tucumán. Buenísimo, buenísimo. Te cuento que salió el monumento al sándwich en Miranesa, que significa... Que tenés que cambiar el número. David, tenés que cambiar el número. ¿Qué número elegís? El 8. El 8, me gusta el 8. Vamos con un tirito más. A ver, te damos éxito, David, por el combo de cingaras. David, ¿de San Miguel de Tucumán, pero en qué barrio? Barrio Lincoln. Barrio Lincoln, me gusta el barrio Lincoln. Yo tenía una señorita que salía del barrio Lincoln. ¿Ah, sí? Sí, es muy lindo el barrio Lincoln. Muy lindo. ¿Te gusta, David, la papa frita, el chisito? Sí, sí, es rico. Y bueno, de cingaras, te ganaste un combo de cingaras, te cuento, porque salió el número tuyo, salió el 8. Muchísimas gracias. ¡Sos un capo, David! ¡Qué fuerte! Sí, ganaste el combo de cingaras. Mirá, ya estamos entregando el segundo combo. ¡Qué bueno! Por fin ganó algo. Por fin ganó algo. ¡Qué lindo! Amigo querido, contame, David, ¿con quién vas a compartir el premio? Y con mi familia, mi mujer y mi hijo, somos tresitos. Somos tresitos, me encanta, me encanta, David. Te cuento, vas a quedar en comunicación telefónica con la producción y te vamos a contar, porque ya a partir de un ratito nomás podés ya buscar tu premio en la fábrica de cingaras. ¿Ah? Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a vos por comunicarte y bueno, otro día capaz que ganas otra cosa. Muchas gracias, que tengan un bello día. Bueno, gracias, chau, chau. Chau, chau. Cuarto premio que entregamos. Impresionante, impresionante, ¿ah? ¿Vamos a seguir regalando? Sí, 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 sí. Vamos con un temita musical, nos comunicamos con más gente, quiero que gane todo el mundo. Sí, señor. Vamos a regalar más milangas, tenemos la fumigación de Aleph y tenemos también algo que va a regalar Totó también. Exactamente, el lado de Blubel. Vamos con un temita. A mi cuarto otra vez, duermes tú conmigo.